Los pensionados con buenas condiciones de salud deben acercarse en la fecha estipulada de su cobro a la entidad financiera y retirar su pensión. Fompecar recomienda ir acompañado de un familiar y en caso de requerir ayuda, solicitar acompañamiento de uniformados de la policía. Sin embargo, para aquellos jubilados que no puedan cobrar de manera personal por problemas de salud, un familiar puede reclamar la pensión a través de un poder registrado ante notaría. En el caso de los sustitutos, la persona debe acercarse a la entidad bancaria y llevar la documentación que indique que efectivamente heredó dicha pensión. La documentación es fundamental para cualquiera de los trámites. Debe llevar la cédula, registro civil de defunción del pensionado fallecido en copia auténtica, certificación bancaria original, registro civil de nacimiento de los beneficiados o declaración donde conste que son los únicos herederos del fallecido. Ante alguna inquietud, pueden comunicarse a la línea de WhatsApp de Fompecar, 300-237-2276.